Música Mirá bien este auto, es la Nissan 370Z y es uno de los deportivos más geniales que se venden en la Argentina Ahora te voy a contar los 3 puntos a favor, los 3 puntos en contra y quien debería comprarla El diseño, no me canso de mirarlo, es una evolución de la 350Z pero con rasgos más sofisticados y dimensiones más compactas Tiene unas impresionantes llantas de 19 pulgadas y los neumáticos son anchos como rodillos Es más analógica que digital, la mayoría de los deportivos modernos, sobre todo los alemanes levantaron un verdadero firewall entre el conductor y la mecánica En la Nissan 370Z se siente trabajar a la mecánica y al mismo tiempo hay que trabajar para seguirle al ritmo El motor, tiene un V6 de 3.7 litros con 330 caballos de potencia Son suficientes para acelerar de 0 a 100 km por hora en 5,3 segundos y alcanzar una velocidad máxima de 250 km por hora El precio, en la Argentina cuesta 68.500 dólares y acaba de salir a la venta una versión descapotable que cuesta 80.500 dólares Tiene espacio para solo dos personas En la Argentina hay coupés de potencias similares que tienen cuatro plazas y cuestan bastante menos plata No es apta para inexpertos El embrague es duro, la dirección es muy rápida y las reacciones en general son extremadamente nerviosas Si te compras una coupé como esta, te aconsejo tomarte unas buenas vacaciones en un autódromo hasta agarrarle la mano Cualquiera que tenga la plata y otro auto más convencional para manejar todos los días Comprala si querés darte el gusto de tener un auto extremo, muy deportivo y muy divertido de manejar Se trata de un auto de nicho muy exclusivo El año pasado en la Argentina se vendieron solamente 36 unidades ¡Suscríbete al canal!